En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la generosidad y en la entrega del amor, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Ya en el Antiguo Testamento, el Libro de Tobías nos enseñaba no hacer al prójimo lo que no deseamos que nos hagan a nosotros. Pero Jesús, que siempre va más allá en misericordia, nos enseña que hay que hacer con los otros todo el bien que nos gustaría que ellos nos hicieran a nosotros. Que el tiempo más hermoso en la cuaresma para dilatar el corazón en misericordia, para no juzgar, para no condenar, para no ser prejuiciosos, para no mirar la pelusa en el ojo de los hermanos si tenemos la vida en el propio, para crecer en capacidad de perdonar y de perdonarnos, inclusive, a cada uno. Que de la mano de Jesús de Eucaristía, de aquella que sostiene entre sus brazos, San Juan Pablo II, podamos nosotros hacer este camino cuaresmal con un corazón misericordioso, con un corazón abierto a todos, generosos, generosas a la hora de amar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y dilate sus corazones.